Los canales pluviales, situados a un costado del bulevar perimetral, continúan desbordados tras las lluvias registradas en las últimas horas, lo que ha provocado que cientos de automovilistas que intentan llegar a la zona centro de Tampico, enfrentan toda una odisea, teniendo que pasar diversas dificultades ante el riesgo de quedarse varados. Y es que las calles de las colonias del pueblo, barandillas y una parte de la zona centro, se inundan rápidamente cada vez que llueve, por lo que los conductores de unidades motrices sufren las consecuencias. Se encharcan las coladeras por la basura y generan esto, pero también es una mala planificación de la ciudad, puesto que en un día o en horas simplemente se llena. Las voces de inconformidad no se hicieron esperar por parte de los habitantes de colonias aledañas a la Laguna del Carpintero, quienes señalan que desde administraciones pasadas han presentado proyectos para la construcción de un cárcamo, pero a la fecha no han atendido la petición de las familias, quienes cada año sufren inundaciones. Cada presidente que viene nos promete que nos lo va a hacer y nunca nos lo han hecho. Necesitamos que un poquito de voluntad política se nos hagan, mire mi casa se inundó, bueno no mi casa, todo el sector. Hasta unidades de emergencia tienen que realizar complicadas maniobras para poder transitar por calles aledañas a la zona centro de Tampico, mismas que se convierten literalmente en lagunas. Por este motivo, los residentes de dichos sectores piden a gritos que la autoridad municipal realice lo más pronto posible la obra pública que tanto se requiere en zonas bajas de la ciudad. Telediario Reinaldo Gutiérrez